El conductor no fue nada amable con la periodista de Telemundo Karina Montroy, Javier López Chabelo. Foto, Telemundo que pasó cuate. A Javier López Chabelo, se le acabó la paciencia y el humor con los reporteros. El conductor no fue nada amable con una reportera del canal Telemundo, quien deseaba saber más sobre cómo pasaría las fiestas decembrinas. Señor cuántos años ya, trabajando para niños, preguntó la periodista, a lo que Chabelo contestó con un tono molesto, ¿qué le importa? Desde ahí, la cosa fue empicada, pues ella no se quedó callada y le dijo que era un grosero, aunque prosiguió con los cuestionamientos. ¿Qué es el grosero? Pero acerca de la Navidad, usted hace el pavo, usted cocina. La verdad quiero saber muchas cosas de usted, continuó la joven. Pero, Chabelo, salió con una respuesta inesperada. ¿Qué le importa? Usted es muy preguntona señorita, pues en Navidad comeré unos taquitos de caca, agregó el ex conductor de En Familia. Por Elizabeth García mira el vídeo en el minuto 3 y 5 de la madrugada. ¿Qué le importa? Usted es muy pregunto en el minuto 3 y 5 de la madrugada.